Bienvenidos al programa más genial de la televisión argentina. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacio. ¿Cómo están? Feliz viernes. Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla bien, disfrutar de esta mañana. Hoy una mañana linda, linda, linda afuera y acá adentro. Ahí en tu casa para disfrutar de mucha cocina. Hoy hay música. Se vienen los chicos de... ¡A Malazul! ¡A Malazul! La rompen hoy, alegra en la mañana. Ya probamos sonido, así que está todo listo para disfrutar. El equipo a full está el doctor Cormillot. Hoy va a hablar de algo que tenemos... Es algo que hay mucha gente que ni conoce. Pero que le pasa a muchísima gente que es la intolerancia a la lactosa. Pasa mucho en los chicos, después de una edad donde se supera. Vamos a hablar, se supera, es para siempre. Leche, mucha leche. Entonces vamos a estar hablando de intolerancia a la lactosa para saber de qué se trata todo esto. El doctor Cormillot acá en un ratito enseñándonos, sacándonos de dos. ¿De acuerdo? Perdón, la receta de hoy, mirá esos profiteroles. ¿Qué? Mirá lo que son. Esos son profiteroles rellenos con crema. Ah, bueno. Se llaman crema muselín, pero esos están presentados así como una masita de las que decimos masas frescas, sí o húmedas, hoy vamos a armar con esas también, quedan buenísimas con una salsa de vino tinto y frutos rojos, quedan espectaculares como un postre. Así que hoy va a haber mucha cocina, aparte de esos profiteroles, las bombas, los secler, como se llaman, vamos a estar haciendo unos solomillos de cerdo a la mostaza con una terrina de papas impresionantes y van a ir acompañando siempre todas estas carnes, un par de vegetales hechos con miel que quedan riquísimos también. Así que mucha cocina, diversión y vamos a ver qué nos trajeron los chicos hoy. Buen día. Bueno, bueno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Felices. Usted nos trajo un lindo día. ¿Sueve mañana o no? Sí. Ah, sí. Yo no, pero ahora es serio, ¿eh? Pongo las manos de ustedes en el juego. Mañana llueve. No, en serio, podría ser la tormenta de Santa Rosa la de mañana. Pero es una tormenta fuerte, con viento, frío. Mirá, por lo pronto es una tormenta que puede durar un día y medio. Hasta el domingo al mediodía. Hasta el domingo, con ráfagas de viento, le ponemos lluvia también. Es decir, vos nos asegurás que suspendamos el asado al aire libre. ¡Mira así! Bueno, chicos, mañana sí. Háganlo ya, ahora al mediodía, si tiene el asado. Bueno, perfecto. ¿Cuándo empieza a llover? ¿Mañana o hoy? Hoy al arco. Dicen que esta noche, podría ser madrugada del sábado, pero probablemente tipo nueve de la noche ya tengamos alguna llovina. Bueno, vamos a ir. Hola, Daniel Gómez Ardinaldi. Hola, Ari, ¿cómo le vas? ¡Bien! Estoy re contento, re feliz porque se produjo el encuentro tan deseado por mucha gente. Quienes queremos ver a un hijo con un padre y un padre lo rechaza. Se produjo el encuentro, pero del año no, del siglo. De la década. De la década. Un encuentro que ha tenido, fue una revolución en todos los países, además, portada de todos los diarios. Así que re contento, con eso te voy a contar todos los detalles que lo adelanté yo acá. Usted lo dijo, lo dijo ayer. Dije, se reunieron y se van a reunir esta noche. ¿Quién tiene datos de las rositas? Sí, las rositas me llamaban, me pasaron el dato, fueron en las cámaras, tenemos todo, tenemos nota. Lali, ¿de quién hablo? Lali Esposito, a mí preferida. De Mariana. De Mariana. Preferida. Chicos, famosos productores en la lona. ¿Cuántos productores hay en la Argentina? Los que ponen la tarasca y hacen películas, series, tiras. Bueno, tengo las fotos, las pruebas de que está en la lona. ¿Quién? No tiene ni para pagarle a un microfluido un iluminador. Es un número uno. ¿Cuántos hay? Tres, nada más. Te voy a contar eso. Y también te voy a contar otro famoso, viste que te conté que Maradona y yo pasó por el cirujano. Sí, sí, la hortomolecular. Tony no es, el famoso productor no es. Ah, Tony, pero mal. Este, el famoso que pasa por el cirujano plástico, otro más. Yo te conté lo de Maradona, que te gusta con la paca, todo esto. Y tengo la tercera en discordia de una separación internacional, es Argentina. Upa. Presten atención, porque esto va a ser notas, como lo conté lo de Maradona. Ella, en the world, la tercera es Argentina, no es la que era la esposa del actor americano que se conocieron en Miami, en el bar. Mateimo, no, por la chica, no, no, no. Con la chica cordobesa era, no me acuerdo de dónde. Exactamente, salteña. Salteña. Barraza, ¿eh? Barraza, barraza. Bueno, pero no es eso. Chicos, quédense ahí porque tengo millones de sartenazos. Hola, Mariel. Hola, Mariel. Hola, Mariel. Hola, Mariel. ¿Todo bien? Qué primaveral que está, ¿eh? Se gusta el verde, verde, esperanza. Bueno, señora, ¿nunca le pasó que tiene que salir de su casa y de pronto necesita llevar más de un zapato porque capaz se va a trabajar? Claro, a lo mejor no pasa, que te vas a trabajar y que no, capaz te vas en bondi o en... Un calzado para caminar. Claro, uno cómodo y uno para trabajar y demás. Sí, total. Oh, después te vas a ir al gimnasio y qué sé yo. Bueno, la solución de mil zapatos en uno. Pero preste atención, si en un rato te voy a contar de qué se trata. Para una fiesta, para todo. Para todo. Mil zapatos en uno. En un ratito te voy a contar, presta atención, no es una porquería, mala calidad. Está buenísimo. Pero es zapatilla y zapato a la vez. Es zapatilla, zapato, zapato deportivo, zapatilla de hombres. ¿Quién es todo? Todo en una, con taco, sin taco, con plataforma, sin plataforma, todo en una. Así que en un ratito, señoras, atentas a los zapatos, ¿eh? Bueno, buenísimo, bien interesante. Exacto, curioso el tema. Hola, Adrián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Mirá, el peor momento del día para mucha gente es ir a trabajar, pero no por el trabajo en sí, sino por la tortura que es ir y volver de trabajo. El tiempo que tardás. Otro día vamos a hablar de cómo viajamos. Pero hoy salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuánto tiempo por día pierde viajando. Te digo que hay casos que vamos a escuchar después, horas y horas, pero... Si trabajás siete horas, por ahí gastan cuatro o cinco viajando. Sí, claro. Es una locura, ¿no? En la encuesta tenemos gente de seis horas por día viajando. Seis horas. Yo lo hice. Impresionante. Bueno, además, River anoche salió campeón nuevamente de la Recopa Sudamericana en un monumental que explotaba. Es el quinto título internacional en poco más de dos años de Gallardo. Impresionante. Y además hubo también entrega de premios en Europa. Messi esta vez no elegido como mejor jugador, pero siempre Messi se lleva algo. El mejor gol de la temporada 2015-2016 es del Lyonés Messi y después se lo vamos a mostrar. Bueno, muy bien. Muy, pero muy bien. Usted lo veo, eh, bicharachero, eh, de todo hoy. Mire, nada más, escúcheme, ahora me va a contar, tiene un chiste pero fuerte para que salga. Muy bueno, uno muy buenísimo. Sí. Sí, genial. Tengo. Tiene algo fuerte. Gente, espérenme un segundo porque mire, espérenme, eh. Sí, sí. Estos son los que hacemos ya ahora. No, 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 no. En un segundo hacemos, estos son las bombas, los eclairs que hacemos juntos hoy, rellenos. Y después con esos vamos a hacerle una salsa de vino tinto con frutas rojas, con frutillas, con arándanos, etc. Para poder transformarlo también en un postre. Pueden ser masas de las que decimos masas húmedas o transformarse en un postre. Eso es lo que les voy a mostrar. Cómo se hacen en casa, son fáciles de hacer. Les podés poner dulce de leche y a otra cosa mariposa. El queso crema mezclado con dulce de leche y a otra cosa mariposa. O podés hacer la crema pastelera, ponerle crema chantilly. Lo que quieras, vamos a darte varias ideas. Hoy, en qué mañana. A ver. Sí, pero fuerte, ¿eh? Este está muy bueno, muy bueno. Está bueno, tiene desarrollo, es lindo. Sí, tiene desarrollo, tiene un final inesperado. ¡Ah, qué lindo! Impactante. A ver, pero está libre de contar lo que quiera, le digo así. ¿Puedo decir alguna palabra? No, le puedo decir lo que quiera. Hoy luz verde. Hoy tiene luz verde. Perfecto, buenísimo. Este era un avión que estaba terminando de llenarse, la gente estaba poniendo las valijas, así y todo, qué sé yo. Se termina de sentar, ¿viste? Así, dice señoras y señores, con ustedes los pilotos. Y entran dos tipos así, ¿viste? Con dos perros. ¡No! Dice, buenas, ¿qué tal? Dice, buenas tardes. ¡Ay, no! Uy, qué sube, la gente estaba así quieta. Dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, dice, yo, voy manejando yo o manejás vos. Se escuchaba que se iba. Dice, no, manejás vos, manejás vos. Y la gente escuchaba todo eso. La gente estaba desesperada, alguien no podía creer. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es una pesadilla esto? ¿Qué pasa? Falta que venga así PoliTaki nomás. ¡No! Bueno, viste, entonces los pilotos se sientan, viste, y arrancan, viste, y empieza el avión a moverse, viste, la gente estaba así tranquila, agarrandose de todos lados. Hacen 100 metros por la pista, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, 900 metros y la gente está todo, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere un corte? ¡No, no, no! ¡Pontá! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Terminalo! Pero bonita, dale, ¿cómo termina? ¿Qué pasó? Pero me están diciendo que quiero un corte. ¡Claro! ¡Corte! Bueno, no me estén cansados, usted está cansado, todos están cansados. Bueno, chiste, hagamos una cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa, a la vuelta, cuénteme los chistes completos, chistes nuevos como el que está contando, nunca he escuchado por nadie, haga eso, le pido por favor, a la vuelta hay mucha cocina, los postres, los solomillos de cerdo, la terrina de papa, el final del chiste del gran vagoneta y todos los informes que tenemos para vos, y acordate, viene el doctor Cormillot y hoy tenemos música Amar Azul, corte y después ya nos quedamos hasta las 12 disfrutando de esta mañana. Sí, hoy es viernes, y los viernes ¿qué hacemos? Bailamos fuerte, en qué mañana, dale, pausa, quédate bailando para nosotros que está estando, ya volvemos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, feliz viernes para todos, arriba los corazones chicos, fin de semana. Arriba los corazones. Bueno, siento que mañana, acá estoy preparando estos muy ricos para comerlo así, va con postres con chocolates, con todo, esa base de vino tinto esto que ves acá, vino tinto, unos arándanos o frutillas que puedas tener, o también se puede hacer con dulces, este es un dulce de frambuesa, de mora, de ciruelas, con ciruelitas, queda muy pero muy bien, después lo vamos a hacer, estos son los que vamos a hacer, profiteroles, estos, aquellos, los que estás viendo ahí, son bombas, hay gente que los utiliza básicamente como si fueran las masas frescas, ¿sí? El otro día hicimos las masitas sablé, que eran de manga, son masas secas, estas son masitas frescas, que también se pueden utilizar como postres muy pero muy ricos. Vamos a hacer la masa, vamos a hacer todo, son fáciles de hacer, el tiempo de cocción ronda de 35 a 45 minutos, depende del horno y el tamaño, ¿de acuerdo? Y lo bueno es que esas masas que las haces, instantáneamente las podés cocinar y una vez que salen del horno, en 5 minutos están listos para comer, ¿sí? Bueno, a ver, Vaboneta me dijo, ¿cómo? ¿qué pasó? Cuénteme el final, pero la verdad que ahora cuénteme todo el chiste, porque ya me olvidé. Sí, tengo una sinapsis. No, tome. No, no, cuéstemelo, cuéstemelo. Otra vez. Este es un avión que estaban poniendo todos los bolsos, estaba por despegar y de golpe dice, señoras y señores, con ustedes los pilotos, y entran dos tipos así, ¿viste? Dos chiquitos, con los perros, todo, una locura, la gente estaba preocupada, dice, ¿cómo que estos son los pilotos? Dicen, ¿quién nos va a llevar? Dicen, bueno, entonces los tipos se sientan, ¿viste? Dicen, bueno, vamos, vamos, todos prenden los aviones, las turbinas, todo, y arrancan. 100 metros, 200, 900 metros, 1000 metros, ya se terminaba la pista. Y no arrancaba, entonces la gente empezó, ¡ah! ¡ah! Y esta vez, ¡vum! Y levantan. Y uno de los pilotos mira al otro y le dice, el día que no griten, nos vamos a pegar un palo. ¡Ay, qué bien! ¡Genio! ¡Es genial! ¡Bravo! ¡Bravo, ma bonita! Nos hizo esperar todo este tiempo por eso. ¡Es muy bueno! Yo quiero que se reivindiquen. Tíreme unos cortitos. ¡No, gordito! Dice, dice, vos no me querés porque yo soy galtónico, ¿no es cierto, Celeste? Dice, me llamo Violeta, joder. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, muy divertido. ¿Eh? ¡Ah, che! Poneme la música de Silvina. ¿Cuál es la música de Silvina? ¡Ay! ¡Vá a morir soltera! 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 Porque llamó Julián Bruno. ¡Hoy es viernes! ¿Qué dice? Que ese que la cante dice, che, muchas gracias por ponernos este tema. Nosotros siempre es con buena onda, ¿no? Es que hay conocimiento, pero muy bien que llamó simplemente a decir gracias por poner el tema. ¡Besos, Julián! ¡Hoy es viernes! Hoy es viernes y hoy la vamos a romper porque la música nos gusta porque acá está Amar Azul. Y esto prepara la noche para Silvina porque sale con el mago. Me han dicho que el mago ya estaba conectado. Está todo listo para la noche. El lunes les contamos. El lunes nos contamos cómo fue esa cita con el mago, si piso magia, si sos la varita, claro, si sos la varita, no sos la varita, nos contás todo. Si hay paloma, un anillo en el sitio de la comida. ¡Rum! Polvito mágico del mago. ¡Vamos por ahí! ¡No les cuento todo! Ahora dicen que el mago está en el gimnasio matándose para sorprenderte. Bueno, muy bien. En un ratito se viene la música de Amar Azul. Hoy estamos desorganizados un poquito, pero venga, venga, Julito. ¡Vení un poquito! Está todo listo, Chino. Les quiero agradecer por trabajar siempre. Chávez, ¿cómo andá? ¿Todo bien? No hizo ninguna locura, nada nuevo. ¡Ah! ¡Venga, mira un cachito! Venga, venga, venga. ¡Qué pasa, qué pasa! Venga, venga. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene algo pegado a la espalda? Espera, espera, espera. A ver, ¿qué dice? ¡Amo a Caro! ¡Perdóneme! ¡Yo amo a Caro! ¡Yo amo a Caro! ¡Ay, por Caro Papaleo! ¿Qué es? ¡Paro Papaleo! ¡Se ponen papeles por Caro Papaleo! Hoy duerme afuera. Bueno, ¿quieren mandar un saludo a Caro porque lo está mirando? ¡Papaleo! No, a la cámara, mírela como que... Papaleo. Un saludo a Caro. Un saludo. ¿De qué mañana? No, no, no. A ver, por favor, yo le voy a preparar para que usted hoy le lleve de nuevo. Mire, le voy a adelantar algo. Dale. Fíjese, por esto les voy a enseñar a ser a todos. Para que entre Carolina, díganle la sorpresa. Voy a agarrar un plato, ¿sí? Para que Caro disfrute con usted. ¿Eh? Unas fotos. Vamos a ver. ¿Eh? Lo. Este... Perdió, por perdió. Así le va a alcanzar. ¿Eh? Está bien con esta cantidad. Le va a entrar por el estómago. Le vamos a poner esta salsa. Así usted cuando la va a visitar a Caro. Que le lleva la comida en el camarín. ¿Eh? Que le lleva esto. La verdad que lo quiero felicitar porque cuando uno le gusta a una persona tiene que hacer todo. Por ejemplo, llevar, ¿eh? Yo amo a Caro. Y es su letra. La verdad que estoy sorprendido. La verdad que lo felicito. Disfrute del amor. Manda un saludo. ¿Cómo le dice? Caro o papaleo. Papaleo, esto es para vos. ¡Papaleo! Bueno, muy bien. Le dice por el apellido. Bueno, llévelo, lléveselo. Bueno, después que se lo lleva cuando vuelve del camarín. Y además, ella es temprano. Viene más tarde, creo. Pero si no se lo deja, le deja la notita que usted le deje y demás. Y vuelve y empezamos a trobar. Dale. Permiso. No me hagas. En un segundo, ¿viste ese plato? Esas bombitas. El eclair era largo. Son las diferentes formas que tiene la misma masa. En un segundo te hago la masa, los rellenos. Quedan muy, pero muy ricos. ¿De acuerdo? Entonces. Entonces. Tenemos todo para la masa. Vamos a ir a esto. Te cuento así, para que sepas. Esto que ves acá es lo que te quiero enseñar a hacer después. ¿Te gustan? Sí. ¿Cómo se ven? Esto es papa y panceta. Te voy a aclarar así. Ay, qué rico. Papa y panceta. Papa, un poquito de panceta. Adentro tiene ajito, hierbas, queso, de todo. Te tengo que contar que esto ya está cocido de una manera especial para que ahora resista la sartén. Los puedas dorar, calentar y disfrutar de esta terrina de papa, que en un rato también vamos a hacer. Entonces tenemos postre, tenemos terrina de papa, tenemos solomillos de cerdo a la mostaza, que quedan muy ricos. Y después un par de repollitos con un poquito de picante, que le va a ir muy, pero muy bien a este plato. Señores, ¿saben quién llegó? ¿Quién? 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 ¿Ya está acá en el 9 toda la banda? ¿Está Amar Azul? Sí. Pero también el que llegó sin música, profesionalmente, todo armado para hablarnos de la intolerancia a la lactosa, está... ¡Olé, doctor! ¿Cómo anda? ¿Qué es, amigo? ¿Todo bien usted? ¿Tranquilo? Tranquilísimo. ¿Tranquilísimo? Tranquilísimo. Más tranquilo y posible. Muy bien. Entonces, eso es bueno. Bueno. Pobre de leche. ¿Fue alguna vez tu intolerancia a la lactosa? No, nunca tuve intolerancia a la lactosa. Por suerte, soy un gran consumidor de queso y leche. Y leche. Durante el día, un poco de leche. Puede ser, porque yo por ahí antes di una mala información. Un amigo de mi hijo tenía intolerancia a la lactosa cuando era chiquito. ¿Y de grande se fue como curando? Puede ser, puede ser que se le vaya porque hay distintos grados. Pero vamos a explicar primero. La leche es muy importante. Es muy importante por los huesos, solamente no. La leche es protectora de la salud cardiovascular, protege del infarto, protege del accidente cerebrovascular. La leche protege de dos tipos de cáncer, por lo menos, del cáncer de colon y del cáncer de mama. Y puede llegar a proteger de otros tipos de cáncer. O sea, y además produce, o sea, facilita que los huesos estén más duros. Bien. No, pero no es el principal argumento. No es por el calcio nada más. No es solamente el calcio, es todo lo que tiene la leche. Que tiene proteínas, tiene grasas y tiene un azúcar, que es la lactosa. Ah, la lactosa es un azúcar. Es un azúcar. Cuando vos compras leche descremada, igual tiene la lactosa. Claro, cuando vos compras leche descremada, igual tiene lactosa. Exactamente. Ahora, cuando compras leche deslactosada o reducida en lactosa, ya tiene mucho menos lactosa. Ah, tiene menos azúcar. Ahora, ¿qué es la lactosa? La lactosa es un hidrato de carbono. Vos vas a poner que este es el hidrato de carbono, este palito que está acá. Es la lactosa. Es la lactosa. Es un azúcar que si llega al intestino grueso, tal cual es, el intestino grueso no la puede manejar. Entonces, ¿qué hace? Se hincha, se pone mal. Entonces aparece una enzima que se llama lactasa. Lactasa. Ponga la lactasa, por favor. Pongo la lactasa. Aporte la lactasa para que la vea bien la señora. Y cuando aparece la lactasa, la rompe. La rompe. Rompe en pedacitos chiquitos el azúcar. Exactamente. Entonces la lactosa transforma en glucosa y galactosa. Es la tijera la lactasa. Exactamente. Entonces esto va al intestino grueso y se puede digerir perfectamente. Cuando esto existe, pero no es que esto desaparece totalmente. La lactasa. La tijera. La tijera. La tijera. ¿La tijera queda en el intestino? No desaparece, sino que disminuye. En algunas personas disminuye más y en otras disminuye menos. Cuando no tenés la cantidad suficiente para cortar el azúcar, tenés intolerancia a este azúcar que se llama lactosa. Exactamente. Y queda en el intestino, se hincha, diarrea, etc. Porque va bajando y cuando llega a la parte del intestino grueso, ahí te produce gases, te produce hinchazón, te produce malestar, te produce una sensación de distensión, podés llegar a tener diarrea, eso es todo un problema digestivo. ¿Y cómo sabemos si somos intolerantes a la lactosa, Doc? Bueno, en general porque uno toma, consume el lácteo y le produce el malestar. En países como por ejemplo el nuestro, hay poca intolerancia a la lactosa. Otros países que históricamente durante miles de años no han consumido lácteos, países que no han sido ganaderos, como por ejemplo algunos países africanos o asiáticos, tienen más intolerancia a la lactosa. Nosotros ya desde generaciones venimos consumiendo los productos carnes. Nosotros consumimos, hemos consumido desde hace 7 o 8 mil años, 9 mil años, dicen algunos, que tenemos agricultura y ganadería. O sea, estamos acostumbrados a consumir lácteos y a consumir. Entonces, ¿dónde está la lactosa? Lo que tiene más lactosa es la leche regular, el vaso de leche. Después, tiene que esto tiene 5 gramos de lactosa por cada 100 centímetros cúbicos. Cuando vas al yogur tiene un poquito menos, tiene 4. 4. O sea, cuando vos decís intolerancia a la lactosa, ¿a cuánta lactosa? Ah, porque vos comes poquito y no lo sentís. Y no lo sentís. Por ejemplo, el queso blanco tiene 2 gramos y medio, pero si vos vas a los otros quesos, tiene solamente un gramo. Ah, el queso tiene menos. Claro, tiene muy poco. Entonces hay gente que puede no consumir leche, porque le cae mal, pero consume queso. El queso puede ser muzarella, pate gras, el que dice el Mar del Plata, el tivo. Exactamente, cualquiera de los quesos tiene muy poca lactosa. Entonces, hay gente que tiene una intolerancia absoluta, o sea, que no puede tolerar ni siquiera medio vaso de leche. Pero esta persona que no tiene, que no tolera este medio vaso de leche, puede tolerar quizás una tostada con queso blanco. Claro, comer algo que tenga menos cantidad de lactosa. Exactamente. ¿Y cuáles son las consecuencias si tengo intolerancia a la lactosa y sigo comiendo? ¿Sentirme mal nada más? Nada más. Es decir, el chazón, eso. No, lo que pasa es que si te produce diarreas, ahí perdés nutrientes. Ah, entonces termina siendo complicado para la salud. Hay exámenes de laboratorio, una prueba de aliento que mide el hidrógeno, en la cual uno puede llegar a saber. En general, es en serio y error, la gente toma la lactosa, toma la leche y se siente mal. Ahora, en este momento hay una campaña muy grande, hubo en los últimos años, con respecto a que la leche, que todo el mundo tiene intolerancia a la lactosa y que el hombre no debería consumir lácteos. Son campañas que tienen origen comercial. Es una superstición. Es una superstición que no está demostrado científicamente. Está demostrado científicamente que no produce ninguna de las cosas que dicen. O sea que no hay absolutamente nada. Pero hay mucho mito y si hay algo en lo que uno se maneja con creencias es en la alimentación. ¿Y todas las leches tienen lactosa? Por ejemplo, cuando comes queso de cabra. Todas las leches tienen lactosa. Todas las leches tienen lactosa. Y hay muchos, los que tienen intolerancia a la lactosa, tienen que saber distinguir cuáles son los productos, los alimentos que pueden tener leche en su interior. Por ejemplo, ¿qué alimentos o qué preparaciones tienen leche? El dulce de leche. El dulce de leche. Pegué una, la crema, todos los derivados. La crema tiene un poco menos. Sí, cuando compras el arroz con leche. El arroz con leche. Acá lo dice la palabra. ¿Qué otra preparación? Pero las croquetas, por ejemplo, cuando uno come croquetas o una base de salsa blanca, salsa bechamel, tenés que preguntar, porque normalmente tienen leche. Cuando uno va y come una polenta, preguntar si está hecha con leche o con agua. Cuando uno come profiteroles, pueden estar hechas las masas con leche. Ahí está. Entonces, bueno, preguntar. Si tenés una alta intolerancia, cuando comes facturas, las que se llaman pan de leche y demás, muchas veces tienen leche. Sí, pero eso tenés mucha intolerancia. Y leche en polvo también, pero existen los productos, claro, por eso le digo, existen los productos que son sin nada de lactosa, ¿no? Y a partir de ahí podés hacer que eso se llaman. Esto es muy reducido en lactosa. Tiene muy poco. Tiene prácticamente nada. Esto se puede tolerar tranquilamente. Es decir, se puede tomar leche deslactosada. Esto no tiene que asustar a nadie para no comer lácteos. No, para nada. Ah, por eso le digo. Te vuelvo a recordar aquella cosa que dice, no, el hombre no debería consumir lácteos porque es el único ser viviente sobre la Tierra que consume leche de otra especie. También es el único ser sobre la Tierra que habla, que da charlas, que usa el celular, que se junta con Ariel, que se entera todos los alimentos que pueden tener leche, que yo alguna no lo sabía. No, bueno, yo se me ocurrieron cositas así. Entonces, bueno, intolerancia a lactosa. ¿La leche es importante? Sí. ¿Hay que dejar de tomar la intolerancia? No. Hay que ir probando hasta dónde uno puede tolerar. El que no tolera la leche puede tolerar perfectamente el queso. Bien, perfecto. La pregunta que te hago, ¿cómo es que se controla tu intolerancia? Aparte del síntoma, que se te hincha el estómago, te sentís mal, tenés diarrea. ¿Hay un examen? ¿Hay un análisis? Hay un análisis. Porque yo voy al médico y le digo, mirá, me pasa esto, lo asocio con... Hay un análisis, hay un test de aliento que te... Ah, pero hay un análisis que te dice, ok, usted tiene intolerancia a la lactosa. Si vos consumís lácteos y no tenés ninguna molestia, entonces quiere decir que no tenés intolerancia a la lactosa. Ah, bueno, por eso. Pero cuando uno investiga... No es que tenés que ir a buscarla. Por ahí la gente ni sabe que existe la intolerancia a la lactosa. Cuando el médico investiga, ah, y usted toma un vaso de leche todas las mañanas, después al rato se siente mal, ahí le dice, vamos a verificar mi diagnóstico. Porque puede ser intolerancia a la lactosa, uno se puede hinchar también por otras cosas. Por eso, por eso. Una enfermedad celíaca, puede tener una enfermedad inflamatoria crónica, puede estar a haber tenido problemas con algún tipo de medicamentos que lesionan transitoriamente el intestino. O sea, pero la mayoría de los argentinos puede y debe consumir lácteos, que son muy buenos para toda la salud. Bueno. Mi querido, buen fin de semana. Buen fin de semana, ¿sabes? Sí, doctor. ¿Qué viene el fin de semana? Me parece que me tengo que quedar en casa. Sí, porque se viene Santa Rosa aparentemente. ¿Quiere saber si se viene? ¿Cómo no quiere saber si viene Santa Rosa si es mi cumpleaños el 31? ¿31 de agosto, Doc? Bueno, muy bien, lo vamos a intentar. Yo sé positivamente que la tormenta de Santa Rosa existe, aunque científicamente digan que no, existe. Sí, porque se acuerda de todos sus cumpleaños y la lluvia. Vamos a ver qué dice Silvi, nuestra especialista. A ver, Silvina. Ay, no quisiera contradecirlo, doctor, pero según los porcentajes, solamente los últimos 100 años, el día de Santa Rosa llovió 5 veces nada más. Mirá. Por eso se dice que puede ser el este fin de semana la tormenta de Santa Rosa, porque son o 5 días antes o 5 días después de la fecha. Así que podría ser este fin de semana, porque mirá cómo va a estar. Primero vivámoselo hoy que va a estar buenísimo. Mirá, la temperatura actual ya es de 20 grados dos décimas, humedad del 68%, va a ir en aumento, ¿eh? Máxima pronosticada para hoy, verano, te digo. 27 grados. Ahora el cielo está despejado. Recuerden y remarco, ahora el cielo está despejado, porque a la tarde se empieza a cubrir y hay probabilidad de lluvias, lluvias y tormentas aisladas para la noche de hoy. El dato más importante de hoy a mañana es que bajan 11 grados la temperatura. Abríguense mañana, así es, para mañana sábado se espera una mínima de 12 grados, una máxima de 16 y hay probabilidad de lluvias y tormentas para la tarde, para la mañana y para la noche del sábado. Con mejoramientos temporarios, así que por momentos te va a llover, por momentos no. Podés salir al almacén, podés hacer cosas así. Aprovecha esos 10 minutos que te da el día sin lluvia y hace todo. Muy bien. Lluvia que se podría prolongar hasta la mañana del domingo, porque mira, a mínima 9 grados para el domingo, máxima de 15, probabilidad de lluvias también para la mañana del domingo. Y lo importante, que a partir de esta noche también va a haber ráfagas de viento. No, tenemos todo para este pincel Pero miren la semana que viene Claro, voy a Mar Azul Y el lunes, cuando ya todos tenemos que volver A nuestros trabajos, sale el sol Mínima 7 grados, máxima de 16 Bueno, muy bien Bravo, 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 bravo Hola Daniel, ya nos salió Lo vuelvo a saludar Todo bien, yo estoy re contento Súper sartenazo, sartenazo número uno Como le anticipaba Diego Maradona Lo quiero felicitar Pocas veces me quiero decir, esto fue verdad Muy bien A veces pasan por ahí, tengo una foto De la comida de anoche Gracias Rosita Se lo había anticipado ayer Que Diego Armando Maradona se había reencontrado Con su hijo Diego Sinagra Lo que usted dijo Porque yo lo escuché a usted primero que nadie No, no, pero le digo que lo que también Escuché primero que nadie Y esto es verdad, que usted dijo Que la que trabajó mucho para que esto Sede fue la novia de Diego Así es, Rocío Oliva Bueno, esta reunión Anoche se volvieron a reunir Que lo anticipé también Primero se reunieron el miércoles Verdad que lo contamos Que estaban nerviosos Y ayer jueves contamos que a la noche Se iban a volver a reunir Donde se reunieron En la casa de Maradona de Devoto Ahí fue toda la familia Además fue invitada Obviamente Rocío, la mujer de Diego Armando Maradona Y los padres de Rocío Oliva También participaron de esta reunión Ahí vemos Ahí tenemos imágenes Rocío Oliva Exactamente Que hay un sartenazo Por respecto a Rocío Oliva Que ya te lo voy a dar En cualquier momentito Salieron a la puerta Estaban todos los medios Yo también informé A los colegas El chico muy tranqui Como declara Me parece un divino Como diciendo bueno Así es Como no buscando rumia Si no es todo lo contrario Como para, para, para Pero desde el primer momento Que Diego Maradona Junior Diego Sinagra Desde el primer momento Cuando le pedía al padre Un encuentro Siempre fue con los mismos términos Respetuoso Cauto Nunca con gritos Nunca exigiendo nada Y así lo decía Pero siempre estuvo bueno La actitud del chico Siempre Siempre con respeto Siempre Como nunca se le escapó la tortuga Nunca Y ni ha que tener posibilidad Porque en el bailando Le han dicho de todo No creo en tu palabra No te creo que seas buenito Vos venís por algo más Bailando y todo Lo anterior al bailando Su vida en general Y acá tenemos La salida De En la casa De voto La salida de Diego Armando Maradona Y Diego Junior Mírala A ver Hola Diego Una noche soñada hoy No Diego Diego una noche soñada Diego como fue Este encuentro La pasaste bien Diego Hola como estas Todo tranquilo Te vas para Dubai Ahora Diego Junior como la pasaron Ahora ahí esta Junior Esta Diego Armando Maradona Sin dar demasiadas declaraciones Como fue Diego el encuentro La pasaron bien Como fue Diego Lo más esperado De la visita a Argentina Te disculpen por Bueno como esta la cosa Como fue Vimos una foto Que estabas muy bien Con tu padre Como fue ese encuentro Diego Que nos puede decir Si lo tenés que calificar Con una sola palabra Diego La pasaron bien Bueno ahí se retira Con Rocío Oliva Diego Armando Maradona Luego del encuentro Más esperado Ahí con Bueno Diego Buen viaje Si no nos vemos Que te vas el domingo Diego Diego Bueno De esta manera Se retira Diego Armando Maradona Luego del encuentro Que está hablando Todo el país Y también parte del mundo En Italia Ahí se retira Junior atrás Como la pasaron La pasaron bien Diego La pasaron bien Dice que no puede hablar Bueno De esta manera Se retiran Dos y media A la madrugada Diego Armando Maradona Diego Junior En el encuentro Más esperado Del año Así es Como decía Nuestro compañero El encuentro Más esperado Y como decía Mientras veíamos La nota Maya decía Vos fijate Hasta en este momento Que se reencontró Él contestando A los periodistas Ahora en este momento No puedo hablar Es el encuentro Soñado del chico En Italia Se había encontrado Pero lo había metido Coppola Al chico Se lo metieron a Diego Y no era algo querido Ese encuentro Fue en el 2003 Pero fue algo armado Armado Fíjate Tanto tiempo Que esperó Este chico Y finalmente Se dio Quiero mostrarte Una foto íntima Que mañana Tiene esta foto íntima Para mostrarte Esta foto En la casa Dentro En la intimidad Y ahí vemos A Jana Abrazando a Diego Junior Diego Maradona Con la carita recién hecha Como les conté ayer Que ha habido Los milbergues Y Rocío Oliva Que saben una cosa De Rocío Oliva Que se hablaba En ese patio En ese jardín En esa casa de moto Que se hablaba Que Rocío Oliva Está embarazada Y sus hermanas No, ojana sola Claro Eso era una película de Woody Allen Pero no estaban las hermanas No estaban Las hermanas no participaron Pero es verdad Espera, te hago una pregunta Porque usted sabe todo Entonces yo Porque si no No duermo a la noche Pensando qué pasará acá Y demás Lo voy a empezar a llamar A veces lo veo Pero bueno Lo que le iba a preguntar Es Una de las hijas de Diego Puede ser que declaró Bueno Que por ahí había estado equivocada Por lo que había dicho el padre Que no era Que era un invento Que era hijo Y demás Y que si era El hermano Realmente se había equivocado Así es Artenazo Porque Muy bien Dice Ariel Una de las hermanas Yanina pidió disculpas Ayer Cuando en un programa Hablaban de este Encuentro pasado De la noche anterior Y este futuro encuentro Yanina llamó por teléfono Y dijo lo siguiente Me hubiese encantado Que él Por Maradona Su padre Me lo pueda llegar a decir A mí antes Que salga en todos lados Básicamente Que me llame Y me diga Mira hija Te mentí en su momento Te pido que me disculpes Enterarse por la tele Dice Yanina Y todo esto No está bueno También quería pedir disculpas A Diego Junior Por haber creído Una mentira de mi papá Dijo Yanina Maradona En el día de ayer Así que bien Por Yanina Que reconoció Ahora sí Reconoce Y hace un mea culpa Dice que ella Sostenía que no era su hermano Porque el padre Sostenía El padre decía Que este hijo Era un hijo Del hermano de él De Hugo Creo que es Hugo Maradona Con Cristiana Sinagra Así que bien Me gusta esta familia Que está reuniendo Como dijo Liguito Bubet Le dijo El domingo Te está yendo Se va a Uruguay Pero se queda Creo que Rocío Pero me parece que Quien está contento También es Tinelli Que dice que En cierta manera Fue un granito En este engranaje De este encuentro Que él lo trajo A Diego Junior Sinagra Para que con el resto Del tiempo Se hayan encontrado ¿Quién habló a la salida? Con tu pregunta ¿Quién habló? Hanna Maradona La escuchamos La hermana ¿Cómo está Hanna? Hola ¿Bien? ¿Cómo la pasaron? ¿Lindo? Bueno, ¿Cómo fue el encuentro Entre Diego y Junior? ¿Cómo lo viste vos Como hermana? ¿Cómo te pareció ese encuentro? Bien Hermoso Se lo veía muy bien A tu padre Muy bien a Junior Estaban todos contentos ¿Qué se habló En esta escena Tan esperada? Que te cuenten ellos ¿Cómo estaba Diego? ¿Contento también? ¿Va para Dubai o no? Bueno, gracias Hanna De esta manera Se retira Hanna Luego de Estar en el encuentro Más esperado del año Entre Diego Armando Maradona Y Diego Junior Bravo Hanna Bien Bienvenida Bueno, dicen que En la noche del miércoles Antes del primer encuentro Hubo un llamado ¿De quién? Entre Diego Y Diego Junior Y dice que El chico Diego Junior Le dijo hola Y Diego le contestó ¿Pero cómo? Si en los mensajes Me decías hola viejo Y ahora me vas a decir Hola papá Así que bueno Gran encuentro Nos alegramos mucho Yo, pero todo el mundo Se alega Esto fue con emoción internacional Todos los medios De todo el mundo Italia, de toda Europa Hablan de este tema Nos alegramos Vamos a una encuesta, Ari ¿De qué opinó la gente? Dale, ¿puedes descubrirlo? Sí, quiero saber Vamos a una encuesta Y sorprendemos Dale ¿Qué opinás del reencuentro Entre Diego Y Diego Maradona Junior? Me puso muy feliz Sí Como mamá En abuela que soy Me encantaría Que Diego Le dé una oportunidad A su hijo Me parece bárbaro Y porque si es el hijo Tienen que tener una relación Es el hijo O sea Hay que reconocer los hechos Y me parece buenísimo No sabía nada Me parece que tiene derecho A conocer a su padre Y a tener una relación Con su papá Es importante La familia debe estar unida Es justo y necesario Bueno, ahí es Bueno, la gente opina como nosotros Que se lo merece Que está bueno Está bueno, ¿cierto? Estamos Y es el padre Tendrían las dudas que sea Aparte después de 30 años El chiquito también Bien, se lo merecen los dos Es Diego Maradona Y Diego Maradona Junior Sin agrazar Sartenazo número 2 Chicos, hubo una gala Creo que es la gala de Alpi En este caso Y se encontraron Así es Encontraron Pampita Y Nacho Viale ¿Ustedes saben? Sabe que la señora dice Preguntale a Rinaldi Si están de novios Estos dos No, es mentira ¿Tiene para decir la verdad? Sartenazo ¿Qué es Pampita Nuevamente juntos Con Nacho Viale Y el nieto de Mirta? Bueno, en el pasado Hace un par de meses Vio que se relacionaron Se los relacionaron juntos Viajaron a Nueva York Le hicieron una tapa De la revista Caras Y ahí estaban Que sí, que no Que sí, que no Me parece que Pampita Está nuevamente Picoteando por ese lugar Nos alegramos Ella estaba divina esa noche Qué bien este Nacho Viste Las mujeres más bonitas A ver, recordemos Paula Chávez, la china Reca, Sofía Reca Sofía Reca Bueno, las chicas más lindas Estuvieron con Pampita Estuvieron con él Chicos, sartenazo Número 4 En esta novela eterna Que protagonizan Barbie Vélez Y Federico Valls Después de los dichos De José María Muscari Bueno, Barbie Vélez habló ¿De qué manera lo hizo? Con un escrito En las redes sociales ¿Qué escribió? Yo vamos a hacer cortito Antes que estuvo bien o mal Y si usted lo analiza fino Estuvo más o menos Pero vamos a leerlo Que es cortito Frente a los dichos falsos Que se están haciendo circular Quiero aclarar Que nunca utilicé En modo de ofensa La pertenencia De ninguna persona A una comunidad religiosa Simplemente porque Eso no está en mí Y menos aún Con una pareja No se trata de avalar El festejo Fue hacia la carta Que era principalmente Una crítica para mí Fue un discurso irónico Y humorístico Sin seriedad alguna No era ninguna declaración Simplemente fue el regalo De un amigo Para levantarme el ánimo La manera que pudiera Resultar agresiva Entiendo que fue producto Del enojo Por el daño Que mi ex novio Me produjo Y sin ninguna intención Discriminatoria ¿Sabes que es culpa De Federico Valle? Claro, no Lo que acá es sartenazo Nena Atarraste como 4, 5, 6 días Para escribir esto Que encima no lo escribiste vos Porque no sabés Escribir esto Te lo habrá hecho un abogado Que lo tomaste con humor Que de irónico Bueno amor Un beso grande Que consigas mucho trabajo Porque me aburre Hablar de esto Y luz Y luz Y luz Sartenazo número 40 ¿Qué pasó Daniel? Más divertido Esto me divierte Porque es cachondo Es el de frívolo Lali es posito ¿Tu favorita? ¿Tu favorita? ¿En serio? ¿Por qué me gusta tanto Lali? Porque es chiquita Bonita Talentosa Y sale a la prensa Y le dicen Mataste el gato Y por ejemplo Y ella contesta todo O salís con furgata Y ella te contesta Muy bien Y ella bueno Le preguntaron Pobrecita Le preguntaron por Mariano Martínez Acerca de esta foto ¿Viste que Mariano Martínez Presentó a la nueva novia? Se llama Cavallo No es la hija de Don Pingo Ni la sobrina Ni esto Se llama Camila Cavallo Es modelo ¿Y qué dijo Lali? ¿Qué? De esto Dijo Le deseo lo mejor Me encanta Si es que es su pareja Mirá Si es que es su pareja Es piola Lali Ya le pone duda Ni idea Con Mariano fuimos pareja Un tiempo de nuestras vidas Estuvo bueno y terminó Su vida continúa Y la mía Obviamente Continúa Muy bien Pero Lali inteligente Canchá Me dio ahí Me dio ahí La poquita Si es que es su pareja ¿Qué es la pareja? Cuatro meses le doy No pero él Pero hoy es su pareja Él puso que ya está de novio Bueno Cuatro meses le doy Yo le digo que es la pareja ¿Qué es la pareja? Usted sabe Lo felicito porque usted sabe Chicos Yo lo hice en la venta Lo vi por eso ¿Lo viste con él? Yo lo vi a él Y vi a los chicos Y estaban los chicos Y estaba la chica Y él quiere decir que Y Lali también ¿Y si era la pareja? Y si era la pareja Yo no digo si va a durar O no No se ponga mal No me pongo mal Estoy re contento Pues ahí a vos A ver el vaticinio ¿Cuánto dura el amor de Mariano Con Caballo? Cuatro meses Cuatro meses Y le deseamos lo mejor Y que lo disfruten Chicos Que sigue toda la bomba Está en bancarrota No tiene señora para pagarle Al iluminador Al camarógrafo Ni al micrófonista Estoy hablando De Adrián Suárez Es increíble Invertió más Quiero compartir con vos Una foto Y mirá quién estaba haciendo El trabajo de los chicos técnicos Mirá ¿Quién es? Mirá ¿Lo ves? Adrián Suárez con el micrófono Con el micrófono de aire Mirá Micrófono de aire Bueno Y todo el mundo dijo ¿Qué? ¿No tenés un mango? Viejo gómez Le dijeron así Y bueno La verdad Hoy Agustina temprano Lo llamó a Adrián Suárez Y le dijo No Esta es la grabación Del último programa De Silencio de Familia Dice que intercambiaron Los roles Ah, qué lindo Entonces el micrófonista Se puso delante de cámara Y él hizo La vez de microfonista Una foto de Adrián Suárez Llamó a lo mejor Chicos Esto es terrible ¿Qué? Lo presenté la semana pasada ¿Qué? Está enamorado ¿Quién? ¿Quién? Está vivo No está en recuperación Ya está bien ¿Quién es? Luis Miguel Ah, Miguel No oculta su amor Y te cuento uno Tengo más fotos nuevas De él con la novia ¿De quién? ¿Recuerdas que te lo mostré Saliendo del restaurante? Claro No vamos a decirnos lo menos Si no viene publicidad Y nos cobra Bueno Vamos a ver No lo pude escuchar ¿Qué? Luis Miguel Sí Ya muestra su amor No lo oculta Y está más flaco Y está más flaco Y está más flaco Y el amor te hace revivir Lo que se sabe Último momento Los artilazos de que mañana Miren atentamente Por favor Señor director Deje ahí estática Las fotos Miren a Luis Miguel ¿Qué pasó? Esta Está contento Sonriente La papadita Ahí está Adivina Recibió llamado De Maradona ¿En serio? A parecer Recibió llamado De Maradona Luis me dijo Che que bien que estás Le digo Y Maradona que le dijo Y operate la papada Altomolecular Mira Sí pero sobre todo Operate la papada Y está viajando Está viajando Está viviendo Argentina Tengo muchísimos Más artenazos Que cuando te lo voy a contar Más adelante ¡Bravo! 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 ¿Quién es la argentina? La tercera en discordia Porque me dejó Ah eso ¿Quedaste calentito? Chicos El romance De Jennifer López Con el bailarín Casper Esmar Ella Jennifer López Le lleva 20 años Al pibe ¿Pero qué? ¿Es argentino? No No El tema es que ellos Hacían un montón Que estaban juntos El pibe Ella es re sexy Jennifer López Tiene 45 Que está Un cuerpo 47 Tiene el pibe 20 años menos Bueno Se separaron ¿Sabes por qué? Porque ella le dice Dale Acompáñame a una fiesta Solidaria Le dijo Y el pibe Le dijo Andá Me voy con mis amigos A ver vos Entonces ¿Qué hizo Jennifer López Le dijo Te retirás todo De mi casa Te llevas todo Como el pibe No se llevó nada Agarró como Susana Jiménez De esa maldita costilla Le tiró Todas las ropas Y sabes por quién Le está haciendo infiel El chico A Jennifer López Sartenazo Mira video tras video De pasiones ¿Sabe quién? De Karina La princesita ¿En serio? Dicen que está recaliente Pero el pibe no está Con el cunagüero Sí, bueno Pero el pibe Ella no tiene nada Claro El pibe El bailarín El bailarín muere Porque la princesa Puede ser que está Flaca Esbelta Rubia Nada que ver con lo que Después continuamos Bravo Bravo Ya mismo el postre ¿Les parece? Miren Para hacer estas bombas Preparate Preparate que en un segundo Ya se viene Amar azul La rompen acá En que mañana Vamos a hacer nosotros Lo siguiente Coloco agua Leche Receta de profiteroles Patajou Patajou Quiere decir Reposo En francés Masa de reposo Por la forma de los Que son redonditos Los repollitos Esta masa Se hace así Coloco Pizca de sal Pizca de azúcar Leche Agua Manteca Llevo a ebullición Cuando esta mezcla Hierve Como ves que está herviendo acá Cuchara Y agrego La harina de una vez Una vez que incorporo La harina de una vez Voy a mezclar Fuera del fuego Esta parte La hago Mezclo Incorporo la harina Ahí Tengan un segundito De paciencia Mientras que hacen esto Para que Tome cierta consistencia La masa Ahí está Perfecto Ahí va Ven que empieza a quedar lisa Ahí cuando está lisa Máximo Se trabaja sobre el fuego Un minuto Si la dejas más Se va a evaporar mucho líquido Después no va a funcionar La masa bomba Los profiteroles Las bombitas de crema Que compras en La panadería ¿Ves cuando podés hacer esto? Miren ahí adentro Ven que puedo formar Una Una masita homogénea Que se une toda La retiro La tengo que sacar Sí o sí Del recipiente Que estaba caliente Donde recién la cocine Ahora esta masa Se hace así Pongo parte de los huevos Al principio Se complica La masa Es como que decís Me parece que no se va a integrar Van a ir preparando Una placa En la placa Les comento Que sería ideal Que esté enmantecada La placa de cocción Para cocinar en el horno Placa enmantecada Y enfriada en la ladera Ahora en un segundo Vas a entender por qué Debe estar fría Ahí no desesperar Acordate que la masa Tiene que quedar De manera tal Que la pongo en la manga Y queda la forma Que Que queremos No es que se cae Tiene tenida Hago un copito Y queda perfecto El copito Entonces Ahí agregué los huevitos Ahí veo que La masa todavía sigue Demasiado firme Voy a poner Un huevo más El último huevito Vamos a Ah ¿Me juego? Me juego El problema con esta masa ¿Qué pasa si me paso Con la cantidad de huevo? Bueno La arruino No sirve más la masa No vale ponerle harina No vale Básicamente porque Uy Después no funciona Entonces Lo que hacen es Si la receta dice Cinco huevos Acordate que para saber La receta Vas al Play Store Te bajás la aplicación De que mañana Y de ahí podés tener La receta La forma como se hace Y demás Les decía Si la receta dice Cinco huevos Ponés cuatro El quinto lo batís Y lo vas agregando De a poquito Lo mezclás ¿Sí? Ahí va Integramos todo Le falta Por favor Esta es la técnica Que yo te enseñé Y te la enseño hoy también Es ¿Vieron que agarré Levanté masa? Golpeo atrás En la espátula Tienen que Se cae la masa Le falta un poquito Porque al romperse La masa Tiene que formar Un triángulo Abajo Donde se rompe No tiene que quedar recto Tiene que formar Un triángulo Eso sucede En el momento exacto Donde tiene La cantidad exacta De humedad De la masa Que le damos Con el huevo Así Ahora sí Manda Miren, ¿eh? Fijate Enfocá Y veamos suerte O verdad Si funciona o no ¿Se ve el triangulito? Sí ¿Eh? Sí, sí Sí ¿Se ve? Perfecto Cuando se forma El triángulo La masa está lista Vamos a agarrar Bandeja En el horno No en el horno En la heladera Con manteca Sí Punta lisa Sí Puedo hacer dos formas ¿Por qué la manteca fría? Porque en la manteca fría La masa se va a pegar Si no pongo manteca Se resbale Y no le podés dar forma A los profiteroles Esto Se transforma En las bolitas redondas Si quieren hacer Las masas grandes Recomiendo ponerle Un pico más grande Estos son los bastoncitos Ah, tenía un pico grande Ah, este va a ser Más fácil Este mide Un centímetro El diámetro De la punta De la boquilla Como le decía Mi abuela Un centímetro Ahí Tiempo de cocción El horno precalentado Fuerte En el momento Que colocamos Los profiteroles Vamos a bajar Un poquito La temperatura La temperatura del horno El tiempo de cocción Va a rondar Eso no, Chinito No te preocupes El tiempo de cocción Va a rondar Aproximadamente Los 20 minutos Maravilloso Un pincel Esto ¿Se acuerdan El huevito Que nos quedaba? Sí Es porque A esta masa Lo que tiene Que es maleable Le pueden dar la forma Si no te quedaron Muy redonditos En tu casa Porque todavía No estás muy canchero Usando la manga En este momento Pueden Bajen los piquitos Que tienen Y le dan la forma Los ponen iguales Parejitos Ahí Ahí está Ahí va Perfecto Volvió Chávez Tardó un montón Y fue verdad Porque se iba a encontrar a Carolina La encontró a Carolina No llegó todavía Se lo dejé ahí Donde me dijo ¿Cómo sabe? No, yo no le dije nada No me dijo ella Ah, ella le había dicho Bueno Siga, siga Muy bien Lo felicito Le manda un saludo Chávez Todos los chicos Allá del Perú Del instituto Le mandan un saludo A ustedes Tiempo de cocción 20 minutos el horno Cuando entran Estaba bien caliente el horno Lo bajás a horno Tres cuartos de la potencia Los dejan 20 minutos A los 20 minutos Van a ver crecido Una vez que crecieron Después bajás el horno Lo pones muy bajito Para que queden crocantes Y secos ¿Ok? ¿Se entendió? Si los saco apenas crecieron ¿Saben lo que pasa? Se bajan Se pegan Y no son huecos ¿Ok? Hagámoslos Para que ustedes Los puedan disfrutar Yo he hecho Crema pastelera Muchas veces Hoy no voy a poder Porque si no No les voy a poder Hacer los solomillos de cerdo ¿Eh? Así que prefiero Hacer los solomillos de cerdo Y no otra cosa Otra de estas ¿Se acuerda que le pedí dos? Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer así Mira Dale Vas a morir soltera Chávez Así Vas a morir soltera Vas a morir soltera Acá pongo vino tinto El vino tinto Si coloco Un vaso de vino tinto Lo coloco en el fuego Para que se evapore el alcohol Y que se reduzca a la mitad Cuando está reducido a la mitad Vamos a agregar Directamente Unos arándanos A estos arándanos Les vamos a agregar O frutillas podrían ser Les vamos a agregar Ahí Azúcar Una vez que tengo La barquetita de arándanos Con azúcar Le incorporo el vino tinto Y esta mezcla De azúcar Arándanos Y vino tinto Que evaporamos a la mitad El vino no tenía azúcar Nada La evaporamos a la mitad ¿Ok? Cuando está reducido a la mitad Obtenemos esto Que son arándanos Al vino tinto Pero con lindo color ¿Se ven? Si Si Arándanos Al vino tinto Bien La idea del día Es agarrar Miren Fácil A ver ¿Ven estos? Este se llama Escler O bastoncitos O palo de Jacobo ¿Si? Lo primero que puedo hacer es Chocolate Les pongo el chocolate por arriba Y en este momento Les pongo unas almendras Cuando el chocolate Aún no se secó Esto hace que ¿Qué? Que se peguen Que se peguen Que no se salgan Si las pones Posteriormente Se pegan todas Número dos Saltamos el excedente Las paso si quiero Por las almendras Y ahí está Perfecto Una vez que está eso Directamente Vamos a hacer así Las dejas enfriar Podés agarrar Una vez que se seca El chocolate Lo que hago ¿Qué es? Con un cuchillo Que tenga dientes Directamente Ese ruchito ¿Si? Directamente Cortamos Para poder rellenar ¿Se ve? ¿Si? Si Entonces Los cortás Una vez que el chocolate Se endurece No los cortes antes Si no No los podés glasear En este caso Acá Es donde deciden Ustedes ¿Les gusta el dulce de leche? Obvio Estos Un clásico es Dulce de leche Dulce de leche Y Crema Eso es clásico De los argentinos Algo que le queda Muy bien es Yo acá tengo Crema pastelera Y crema chantilly Mezcladas Acordate Con crema chantilly Nada más va bien Esto es Crema pastelera Y crema chantilly Mezcladas Esto queda muy rico Este es bien argentino En otros países Les pondrían Praliné La crema pastelera Con diferentes sabores Y demás Si Miren Este es el que Lo mismo que hice yo recién Coto Y hago así Entonces Vamos a hacer otro misto El dulce de leche Que rico Y manga con crema Mezcla de chantilly Y el gusto es una bomba Ahí Y ahí ¿Les gusta ahí? Sí Espectacular Y acá es donde uno puede empezar a crear En el sentido que Las bombitas es lo mismo No es nada raro Las bombitas Miren ¿Ves que quedan huecas? Sí Por ejemplo Una super bomba De goloso Es esta Es esta Ay frutillita Mira que bien Para cortar un poco Mira La clavó Sí Y vino Muy bueno Esta es Mira Mira lo que le hace Bañada en nieve La bombita surprise Que tiene una frutilla adentro Cuando la cortes ¿Ok? ¿Y entonces? Bueno Y entonces La bomba de crema Y chocolate la hizo ¡Adiós! Acuérdense que estas son las bombas Este es el vino con casis Vino tinto con casis Que vos podés empezar a hacer cosas distintas en el plato Poner unas frutillas Picaditas Frescas Cucharas y adentro A esto directamente Le agregás el vino tinto con el casis Mirá que lindo color que tienen La salsita de vino tinto Fíjate ¿Se ve? ¡Moda! Esto queda muy rico Aparte de si te gusta o no te gusta Es muy pero muy rico Ponés directamente La bombita Y disfrutás de un muy rico postre ¿Eh? Sin problema Si Te gusta Ahí está ¿Eh? Bueno Lo hacemos delicado Así Toda Con un poquitito de crema Está bomba Ahí Ahí va Mirá Es divino Mirá Es increíble Merece Bueno ¿Qué merece? Merece Qué rico Y le ponemos Qué buena Tiene Y este es el postrecito Para disfrutar ¿Le gusta? ¿Le gustó? Bueno Muy bien El postre lo tenemos Ahora les propongo Encarar la cocina Acordate Solomillos de cerdo Carré de cerdo Lo que puedas tener Son solomillos hoy Después te explico De dónde salen A la mostaza Con la terrina De papa dorada Que queda espectacular Con panceta Quesito y demás Y aparte de eso Una buena guarnición De repollitos de Bruselas Que estamos en temporada aún Así que a consumir repollos también Entonces Plato Rico 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 Pero antes de cocinar Nos vamos a motivar Escuchando Ponerse contentos Sonrisa Amar Azul Acá en que mañana Vamos a Amar Azul Cumia nena A ver esa parrita arriba Amar Azul Amar Azul Amar Azul Amar Azul Amar Azul Para todo el país Amar Azul Vamos Yo fui pa'l país Y me borraché Miré una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería comer Revin y falta Usaba un top Y una tanquita Que se dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo tomo licor Yo tomo licor Yo tomo cerveza Yo tomo cerveza Delirándome Delirándome En la noche Me enamoré Yo tomo licorio Delirándome En la noche Me enamoré Delirándome Cuando te sientas muy sola Y en tu alma Es un polvito El polvito del amor Es un polvito Que te hará feliz Y con su magia Borará el dolor Es un polvito Que te hará feliz Y con su magia Borará el dolor Es un polvito Que te hará feliz Y con su magia Borará el dolor Es un polvito Que te hará feliz Y con su magia Borará el dolor ¡Eh! Muchísimas gracias, Daniel Gracias Gracias, gracias Bravo, bravo Gracias Muy bien Amar Azul La rompen Muy lindo Muy divertido Muy, muy bueno Amar Azul Hoy, acá en ¿Qué? Mañana Bueno, empieza la cocina A ver Voy a comenzar Por la carne Tengo tres cosas Para hacer Una más rica Que la otra Son todas simples Que las tres Van a combinar Muy bien juntas Primera parte Vamos a agarrar A ver Si vos me preguntás Vos cada vez Que cocinás Porque vas a agarrar El solomiso Te vas a poner Un guante No No hace falta Gastar en guantes Y aparte de gastar en guantes Utilizar materiales Que después Hay que reciclar Etcétera, etcétera Te lavas bien las manos Y agarrás el solomiso Yo por Es una cuestión hoy De velocidad ¿Sí? Porque después agarrás Otro ingrediente Y ahora estoy replanteándome Claro Porque agarro otros ingredientes Algunos a veces No se cocinan Y no me lavé bien las manos Y los puedo contaminar En vez de acá Uso Retiro el guante Y ya está Estos son solomillos Solomillos de cerdo Este es el equivalente Al lomo de la vaca Se llama solomillos de cerdo Lo único que tengo que hacer Con este corte Es Yo sé que se cocinan Muy rápidamente Son tiernos Y no tienen mucha grasa Así que Es un corte diría Ideal para utilizar ¿Eh? En cuanto a que es sano No tiene muchas grasas De los cortes del cerdo Podemos utilizar normalmente dos Perdón 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 Me van a matar Podemos utilizar dos Si nos estamos cuidando Y estamos en una dieta Los dos mejores Son el solomiso Y el carré de cerdo Siempre y cuando Los desgrases Mirá lo que hago Fijate Hoy Este se puede cocinar A la parrilla Los hago a veces rellenos Los he hecho con ustedes O por ejemplo Sin problema Los voy a cortar En turneritos Son como medalloncitos ¿Se ven ahí? Si Los corto en medallones Una vez que está cortado Vamos a cortar uno más Normalmente Dos solomillos Sirven para tres personas Si no comen tanto en la casa Uno cada dos personas Si comen nada más que solomillos No hay otra cosa Hasta se llama Una porción Plato porción Pieza porción De solomillos Hay más grandes y más chicos Depende del peso del cerdilio Sin ningún problema Miren ¿Cómo es la primera parte de la receta? Vamos a agarrar aceite Chorrito de aceite Amar azul Buenísimo amara azul Es muy bueno Muy muy divertido Vamos a colocar Aceite solomillos Este plato Vos lo podés hacer en tu casa Directamente A la minuta Teniendo los ingredientes Que ahora vas a ver preparados Una de las cosas Que podés preparar Es ya el solomillo Tenerlo limpio Y cortadito En una asadera En la heladera Una vez que está Empezamos la cocción así Vamos a ir colocando El solomillo Recipiente Aceite Chorrito Una de las cosas Importantes Sería La bandeja Al lado del fuego Porque si no estoy ¿Qué? Caminando Yendo Viniendo A buscar el producto Básicamente Ahí está Para empezar Entonces Solomillos La primera parte De la receta Se trata Simplemente De De sellar De un lado Y del otro Los solomillos Los van dorando Esto Que tengo acá Se llama Mano En la cocina ¿Cómo? Manito Una mano Es esta Que permite Tiene agujeritos Entonces desgrasa Cuando agarro algo Si tiene líquido Chorrea Y sobre todo Adelante Tiene filo Para entrarle Un producto Que está adherido Por abajo Y no romperlo Son herramientas Que son prácticas Ahora Yo hoy De alguna manera No me molesta Si la carne Se pega un poquito En el fondo En el fondo Del recipiente Porque yo quiero Que se pegue Un poquito Para que después Tenga más sabor En la salsa Ahora lo vas a entender Primera parte De la receta Coloqué la carne La sello De un lado Del otro Puede estar dorada Y aunque esté dorada Dentro está cruda ¿Si? En el momento Que veo que está dorada La voy a salar Así la sal Se funde Y penetra Milimétricamente En la carne No es que se va a meter Hasta el centro Pero se va a meter Apenita Se va a fundir Y con tiempo Y por calor Algo puede penetrar Mismo donde está Tiene agujeritos Y demás Ahí condimenta Un poquito mejor ¿Ok? Imaginémonos Que ya está caliente Mira ¿Ven que tengo Una cantidad X? ¿Si? ¿Se ve? Esta seguimos Haciendo la misma Voy a retirarlo ¿Me da un recipiente? Miren lo que voy a hacer acá Bueno Miren lo que vamos a hacer acá Vamos a colocar la carne En una asadera Esta carne está cruda Dentro Escuchame Está cruda ¿Si? Vieron que la carne de cerdo Un bowl chinito chiquito Para grasa La carne de cerdo Yo la desgracé Este es el solomillo Que es el equivalente Al lomo de vaca Fijate lo que hago igual Es increíble Siempre puede haber Puede haber quedado Un poquitito de Grasa De grasa Que se funde Del propio cerdo Entonces Si vos estás Más fanatizado Diciendo Quiero que esté Totalmente desgrasado Las grasas Que quiero comer Es el aceite De oliva Y nada más Una de las técnicas Que tenés O acostumbrarse Por acá No sería imprescindible En esta receta Pero si si lo haces Con pollo Es Saco las presas O saco la carne En este caso Los turneros De carne Retiro el exceso De aceite Y ahí empiezo Mi receta Final Un poquito Un poquito de cebolla La cebolla Tiene agua Y es como que Tiene acidez El agua Y la acidez Me van a ayudar Para poder Deslazar Recuperar Todo lo que se pegó Abajo en el recipiente Mientras que doré La carne Mirá Mirá el centro Donde estaba la cebolla Fijate como se limpia Me ayuda Me ayuda la humedad De la cebolla Y la acidez A que se despegue Si vos le pones agua Funciona Porque lo que más funciona Es el agua Pero con la acidez Se hace más rápido Una vez que está Le voy a poner sal Entonces la sal Hace que la cebolla Vuelva a alargar Un pedazo Un poquito más de líquido No tiene mucha No tiene mucha cebolla Mi receta del día Es una receta A la mostaza Simple y fácil Pero efectiva Y muy rica Si Ahí Perfecto Cebollita El color No es que se doró Sino que se tiñó Con la parte Que estaba pegada En el fondo Del recipiente Ahora Este es el punto importante Si Vamos a agarrar mostaza La mostaza Se quema fácilmente Y se vuelve Muy amarga Entonces En el momento Que pongo mostaza Por un lado Levanta el sabor Tostándola ligeramente Pero por otro lado Si la paso Se vuelve amarga Si vos no te querés Arriejar Entonces Podés directamente Poner la mostaza Cuando haya un líquido En el recipiente Si lo vas a cuidar No es ninguna ciencia Ni nada Acordate que No se queme Lo que pasa Es que la quiero tostar A la vez Si la saco del fuego Se enfrino La toesto Es esto Cuando veo Que ya Empieza a perder La cremosidad Que empieza Como a separarse A cortarse Que no puede unir Ya la cebollita Las empieza a separar Estos son dos Tres minutos Es el momento Es el momento De mojar esto Mojo con un poquito Esto si tenés Esto en tu casa Lo haces fuera del fuego Por si tenés fuego abierto Saben que era eso Un poquito de brandy o coñac Bien Acá hay un secreto Te lo digo así Si yo no evaporo Ahora el brandy y coñac Bien Queda muy fuerte Se siente mucho El sabor al coñac Y a mucha gente No le gusta Entonces Primera cosa Que nos vamos a acordar Cuando le pongo El brandy o coñac Me tomo después Un minuto Para que se evapore totalmente Que vuelva a quedar seco El plato El fondo del recipiente Estamos haciendo Solomillos a la mostaza Con un gustito Del brandy o coñac Ariel No tengo ni endopeling ¿Qué cosa? Brandy ni coñac Y no voy a ir a comprar Porque en casa No tomamos Para hacer esa receta ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No se le pone y punto Claro Pero si quieren Que quede muy sabroso Estas son las prioridades Yo se las explico clásicas Y ustedes dicen No voy a poner Brandy o coñac Bueno Pueden poner un poquito De vino blanco ¿Sí? Vinito blanco Ahí va el vino blanco Una vez que coloco El vino blanco Fijate Ahí empiezo a armar Lo que sería La futura salsa Acá ¿Qué quedó? Un pedacito del solomillo Que se había pegado ¡Ay, qué rico! Ahora no Está buenísimo El vino ahora aportó Mucha acidez La que se va Si lo cocinamos Entonces Solomillos Ahí Ahí Solomillos Los solomillos Están dorados Tienen un centímetro Y medio De ancho De espesor Básicamente Les digo que En diez minutos Este plato está listo En tu casa ¿Qué podría haber adelantado Si no quiero trabajar mucho Cuando están los invitados Dorar los solomillos previamente Que ya estén doraditos ¿Sí? Entonces ahí va mejor todavía Ahí vamos Bravo Miren, ¿eh? Ahí vamos poniéndolos Ahí está Una vez que estamos Ahí va Estos son Los que estamos haciendo Prolijitos Ahí Y estos son Los chambon ¿Conocen los chambonitos? ¿Eh? Los chambonitos No No No, son así A ver Estos El chambon Más Y es más El prolijó El chambon Los chambonitos Y los prolijitos ¿Sí? Le pongo un poquito De cebollita Gracias ¿Qué pasó? Necesito cebolla No pasó nada acá Vamos con un poquito De sal ¿Eh? Sal ¿Qué más le vamos a poner? Cremita Mira Sal Pimienta Acordate que ya tiene la mostaza Tiene todo Vamos a ponerle Crema Fijate acá ¡Qué rico! Si vos no podés No podés comer crema Esta receta con el vino Le pones caldo Y dejas que se reduzca Y al final un poquito de maicena Y va perfecto Si no podés comer O no te gusta la maicena Vieron cuando doré la carne Primero la pasan por harina Y después la doran Cuando le pongan el caldo Va a espesar la harina Y te queda bien también ¿Ok? Sí Entonces Cremita Ahí va Esto es lo que te digo En un ratito voy a venir Voy a agarrar mostaza Y acá la voy a poner a punto Con la mostaza final ¿Eh? Pero eso va a ser al final ¿Sí? Bien Que se vaya cocinando Bien Perejil La sabana Perejil Ahí Perfecto Bueno Muy bien Solomizos a la mostaza va bien Muy bien Muy bien Perfecto Otra cosa Esto es una terrina Terrina se refiere al molde Al molde Este Es como para budín Claro ¿Ok? Corten papas Las papas no las lavo Las corto Yo para poder tener varias papas Unas cuantas papas ya cortadas previamente Esta las corté en una mandolina O máquina de cortar fiambre Las superpongo y las envuelvo en papel film Si no, no es que les hace algo al sabor Pero tienen mal aspecto Se oscurecen, se oxidan ¿Sí? Bien Miren, vamos a poner acá Queso de rallar Papas, queso de rallar Un poquito de tomillo Un poquitito de ajo Y me falta panceta Pancetita 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 clave para las papas Muy bien Ahí viene Muy bien Huguito Huguito está enamorado Chino, Hugo, ¿está enamorado? ¿De quién? No sé, le pregunto a usted De Carolina Papalé Bueno, van intercalando Intercalando Agustina Está como desconcentrado Agustina, abrigasco No, no es que está Está todo No No Sí Está todo Se comió una torta y fermentó Se la llevó la torta Acuérdense que se olvidaron parte de la receta ¿Querés saber cómo se hace esta terrina directamente? ¿Qué haces? Te vas a Play Store Te bajas la aplicación de que mañana Agustina y a otra cosa mariposa Le mando un beso a Agustina que parece que sí Como dice el señor ¡Te imblaron el bombón! ¿En serio? No 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 sé yo Que está bien Vamos Ah, era un secreto Bueno, un beso Bueno, fue genuino ¿Qué es eso? Estoy contento por ella Porque crece la familia Bueno, por ahí es mentira No sé Vamos Pero yo le mando un beso Chiste del chino Sí Chiste del chino Federico que está ahí en el control Se reasustó Digo No, lo tenías que decir Bueno, muy bien Miren el pibe Cómo vino con la lima El cerrucho La escafanda Ajo Queso de rallar Tomillo Capas de papa Papa de papa Capas de papa ¿Qué tan finitas, Ariel, están? Las papas Ahí Acuérdense, ¿eh? Acá la onda es que si vos no comes panceta La terrina la podés hacer igual Es simplemente el sabor lo que va a cambiar El tomillo Tomillo es como Es primo hermano del orégano Si voy a usar el producto fresco Prefiero tomillo fresco Si fuera seco El orégano puede andar bien O muy, muy bien Casi también como el fresco En el tomillo En el orégano No en el tomillo Así que podés usar tomillo Puedo usar tomillo Tomillo u orégano Si no tengo tomillo Uso orégano Y si no tengo orégano Uso tomillo Y si no tengo ninguno Le pongo un poquito de perejil y chau Y si no tengo ajo No le pongo ajo Y si no tengo papa No hago la terrina Son todos los ejemplos Bueno Pero viste que puse como Yo te cuento En esta terrina Lleva como 5 o 6 papas grandes Presión Entre capa y capa Siempre le coloqué Queso Tomillo y ajo Y cada 2 o 3 capas de papa Le coloqué entonces Panceta Si no hay panceta Está todo bien Ahí me agarró ayer Un señor que cocina Dice que los fines de semana Va a la hija Que le cocina a la hija Y que la hija se encierra En el cuarto con amigas ¿En serio? Y que cuando es el que dice Que compra dos patitas No se quedan Yo como pibes Cocino re bien El secreto está en condimentar bien Así que dos patitas Dos patitas Me decía Dice que cuando es la hora De comer los domingos Las amigas de la hija La hija va y le dice Mis amigas se quedan a comer papa Así que bueno Que no le alcanza la comida Que no es eso Pero disfrutaba De que las amigas de la hija Se quedan a comer Mira esto Presiono Esto es papel film ¿Saben que el papel film Puede ir al horno Si el horno está bajito? Como un dato De todas maneras Vos podés hacer esto Directamente La llevamos al horno A baño María Como si cocinamos un flan Con baño María Con agua En el horno Hasta que Al pincharlas con un papel Las ajustás bien El papel film Y se van a ir cocinando Cuando se Están listas Que las pincho con una aguja Y directamente No oponen resistencia Esta terrina Está cocida y lista Ahora está fría Vos ves que acá Se ve el queso La panceta Ahora está fría Está cocida Pero no es muy apetitosa No Mirás esto Y decís ¿Qué es eso? Por ahí la probacia es rica Pero nada más Pero le metemos sal No Lo que vas a Bueno Una sería calentarla en el horno Y ponerle una salsa Y chao Número dos Dedo Esto es Ahí Dedo adelante Para que no se desarme Como agarrar una rodaja Y aparte es la medida Dos dedos Para que no tenga que andar Midiendo nada Dos deditos Y todas quedan Más o menos Parejas Los cortes ¿Se ve? Sí Una vez que está Agarro Un poquito de aceite En una sartén Frito Sí Aceite en una sartén Che, qué bien que estuvo Amar azul ¿Le gustó? Sí Tiene los temas Que son movedizos Que dan ganas de bailar Miren, eh Miren acá Sí ¿Qué pasa, nena? ¿Por qué? Ay, qué cara de asustada Aquí estás asustada Por el mago este ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, soltera? ¿Qué le deparará hoy? Nos tenés que contar el lunes ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver A mí me mandó mensaje hoy Eh, ¿cómo le voy a la noche? Nos va a contar el lunes, ¿no? Mándeme buenas vibras Les mando buenas vibras Y es probable que aparezcamos todos Ay, no, chicos Chaperones, ¿no? Vamos a dorar bien la terrina De un lado y del otro Otra opción de la terrina ¿Ves que acá se doró? Sí Otra opción es cortarla Llevarla al horno En una asadera Desde ya que también se puede Y se va a terminar dorando Eh, esto Acá Puedo hacer así Pero tengo ahí, ¿sí, no? Ah, bueno No me asuste Miren lo que hago Chorrito Un poquito de agua voy a necesitar Estos son repollitos de Bruselas Se cocinan en 5 a 10 minutos Chorrito 5 a 10 minutos Chorrito de aceite de oliva Repollitos de Bruselas A los repollitos de Bruselas Les pongo sal Si quieren un poquito de pimienta Y ajo picado abundante Si no te gusta el ajo No le pones Una vez que esto está Les pongo buen condimento En el sentido Buena cantidad Así Sal Pimienta Repollitos de Bruselas Y ajo Estos están crudos No los serví Por eso en este momento Le voy a agregar Un poquito de agua Un poquito de agua Es medio vasito de agua No es vino ni nada ¿Les gusta lo picante? ¿Muy picante o más o menos picante? Muy ¿Apenitas? Si es muy Muy picante Si es muy picante Le hago de 4 a 6 cortes a 2 Si les gusta más o menos picante No lo corten Este inofensivo De cortar estos pimientos picantes así Hace que la comida se perfume muy muy bien Y queda super picante Aunque después lo retires ¿Sí? Se pone ahí Se le pone una tapa Y los cocino de 5 a 10 minutos Así de simple Así de simple Quedan estos Pero muy ricos Mirá Ay que rico Pero bueno ¿Quieren que queden muy apetitosos? Sí Vieron que tienen Esto yo pienso ¿Qué va a acompañar? Cerdo El cerdo No si queda bien nada más Yo pienso Si la gente está acostumbrada En mi país En la Argentina La gente está acostumbrada A comer el cerdo agridulce Con la salsa por ejemplo Barbacoa Con ketchup Con la salsa de naranja Con sal Lo pone con ciruelas Mi abuelita así al carrer Relleno con ciruelas Está acostumbrada A combinar el cerdo con lo dulce Por eso digo Si Le voy a poner un poquitito de miel Mirá Repollitos de Bruselas Apenas miel Coloco esto Este se lo dejo de sorpresa a alguno De los que coma por ahí No Siempre hay un valiente O que se quiere hacer el valiente Dice Yo lo como así Agarra Y se hace el canchero Y hace el canchero ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No vas a poder hablar más ahora Estás loco Mirála Estás poniendo colorado como Chávez ¿Por qué lloras? Quedan Quedan minutos igual ¡Ay! ¡Soy macho! ¡Vamos! ¡Vía, vía! ¡Tómatela! Mira, estaba Estaba picante Pero no algo insoportable Les tengo que decir la verdad Porque parte del picor Donde lo perdió Durante la cocción de los 10 minutos Si sos alérgico a lo picante No hágase eso que hice yo Y en ese momento Miren Este pueden llevarla a la mesa así Para presentarlo De esta manera Se viene el fin de semana A disfrutar Parece que la nena nos dijo que llueve Un montón Un montón Hay que pasar con Raleigh Mara suerte Con Raleigh Entonces la van a pasar bien ¿Y si llueve? Si llueve Mucho amor con el mago ¿Sabes qué? Raleigh Yo le pregunté la otra vez Silvina Porque vos me preguntabas antes Che, pero será Que se yo Que vos estabas enloquecida Por preguntarme Hace Hace trucos con animalitos Hay que ver De dónde le hace aparecer la palomita ¿Qué? Ay, mirá Pensé que no hacía Así que no anda con galera Pero me dijo que el lunes Viene con galera Para mostrar Los trucos tradicionales Ah, bien Muy bien Miren Esta es la salsa de mostaza Este es un poquito de perejil Muy bueno Para ornamentar ¿Sí? A mí Ahí está Y todo esto lo hizo El borde ¡Arientro! ¡Y el borde de palacio! ¡Sí! Les iba a decir algo Pero ¿Les gusta este plato? Repollitos Salomillos de cerdo a la mostaza Tremendo La terrina de papa Y bueno Lo único que queda Es pasarla en familia Con amigos Disfrutar Tener buena onda Pasarla muy pero muy bien Gracias a la mesa Por la buena energía De todos los días Gracias a todos los que hacen Este programa A la producción A los técnicos A todos los nueve Por permitirnos estar acá Y sobre todo a vos en tu casa Que sos el que decidís Muchas gracias Y acordate Pásala lindo Disfruta de la vida El lunes a las 10 de la mañana Nos vemos en contrar Un buen fin de semana para todos Chao Pásenla bien Por la tarde revienta Que no cabe la noche Y que llega la fiesta No cierren la barra Ni que era todo así Hasta ahora Todo el mundo Las palmas arriba Que mañana Que mañana